Vamos a ver, para que sirva aquí, y vino. Puedo escarbar aquí, lo que estoy sin querer. ¿Tengo tres sándwiches? 3-1 a muy bien no lo sé a 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 maldición ay voy a subir este nivel no me doy cuenta todo un rubí maldición no le puedo pegar está por fuera del plano un escorpión venía aquí abajo pero venía muy abajo tiene una magia jajajaja tiene una magia la cari bien bien eh quiere ser No hay nada. Mientras estén haciendo eso, bueno, ataques mejor. Conciéntrate nada más en... ¿Qué va? No hay nada más. Ok. Jeje. Qué maldita. Ahora. Uy, qué buen amigo. No te quiero revivir. Jejeje. Jejeje. ¡Ahhh! Jot, te lo gané. Jajaja. ¡Ah! ¡Le pegué! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Gira! Ya pasamos más lejos que antes, ¿no? Como que llegamos ¡Ey! ¡Murrileguito! ¿Y qué hace la maldita...? ¿No se supone que no podríamos tener dos iguales? Dos, ¿qué? ¡Ah! ¡Tienes girafas! ¡Ay! ¿Cómo lo hiciste? ¡Ah! ¡Pues que lo sacaste! ¡Poderito! ¿De dónde comen? ¡Mira! ¡Te están robando la pirámide! ¡Esquiva, güey! ¡Esquiva! ¡Yo los congelo! ¡Yo los congelo! ¡Gracias! ¡Adem! ¡Dame que mire! Ok, a ver que es bien, un Omniwe, se los mandan muertos ya, son débiles, un objeto en el final del X, es igual que el 2, nada mejor que el final del X, no te dejes, suéltalo, vamos ouch, ala mi Dios, ouch, paro, ouch, con el disparo maquia, güey, quiero mi musyelaquito, ahorita vamos no era un boss, yo pensé que era un boss, es un mini boss, no huyas cobarde, que miedo, ouch, no huyas, es eso, no huyas cobarde. jajajajajajajajajaja se ven y después, viatalo se muerta a los vascos, con un, no huyas, 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 no huyas Casi muero eh ES EL METAL DEL BOOL Tienen que llevar a mi también Llegó igual, sí Andale No, me da miedo 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 Gracias.